Bienvenida y bienvenidos sean todos aquí a este nuevo videito mis chicas como están gracias gracias por darle play pues miren mis chicas ahora me va a tocar trabajar en unas manitas con un trabajo de alguien más así que lo primero que voy a empezar a hacer es retirar todo el gel que yo pensé que tenía por encima y como del primero que yo miré las manitas miré como que fuera acrílico comencé a limar a limar a limar para tratar de adelgazar el acrílico después me di cuenta ya después de tanto limar y tratar de adelgazar la uña pues me di cuenta que era gel mis chicas así es que lo miré muy flexible estaba muy pues sí como muy flexible entonces al momento también quiero que vean que tiene demasiado de levantamiento casi más de la mitad está levantado pero pues no se lo iba a arrancar de una porque no sabía en primero si era acrílico entonces ya cuando me empecé a percatar de que era gel empecé a tratar de levantarlo y me di cuenta que se venía súper fácil mis chicas ahorita van a ver como con una como con una empujador de cutícula comienzo a tratar de ver que era lo que estaba trabajando y me di cuenta que era gel estaba muy flexible como están viendo miren cómo se podía levantar y pues así es como ya se vino muy muy fácil lo seguí adelgazando seguí limando para adelgazarlo no quería lastimar y cuando menos pensé al levantarlo se vino solito y muy muy fácil así que sí mis chicas todo lo que ella traía era nada más gel y por esta razón es que miren ahí está lo pude levantar así de fácil pero igual el mismo proceso se lo hice a todos los deditos los limé los limé los limé hasta adelgazarlo bastante y que se pudiera desprender casi por sí solo así que después de ya haber retirado lo más que pude voy a comenzar a limar la uña natural muy bien lo que es toda la zona más cerca de cutícula y ya después finalmente y muy suave en el centro donde ya antes ya estaba pues limado o trabajada la uña esa parte la limó muy suave muy superficial ya después voy a empezar a limpiar tengo que decirles que esta persona que estoy trabajando ahorita tiene su eponiquio muy muy expuesto hacia afuera por esas razones que sus uñas se ven así así se las dejé largas ay chicas déjenles cuento que me ha tocado darle unos cortones porque trato de cortarle su uña cortita y una vez le corté un poquito de la piel y le dolió y ya le dije oh perdón perdón no sabía que tú tenías tu pielesita demasiado extendida y pues yo queriéndole cortar la uña bien cortita como yo verdad ya ven que yo la tengo pues demasiado cortita o como varias 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 de las personas que he trabajado antes así que bueno pues voy a empezar a trabajar este acrílico cover muy muy transparentito y así lo hago yo chicas para tener como que mayor manejo de él como para que se me facilite manejarlo y luego en la punta como vieron lo desvanecí como si fuera un hombre pero está el solamente el tip transparente y en punta ya lo voy a empezar a encapsular estoy usando para encapsular un acrílico rosita transparente que ya saben que me encanta usarlo mucho para que deje un acabado no tan tan transparente sino que de una tonalidad así bonita yo de primero pensé que las uñas iban a quedar mate pero ya al final decidí decidió ella dejárselas brillosas así que es muy sencillo el diseño como vieron no me preocupé tanto en difuminar perfecto lo que era la parte extendida o larga de la uña lo que sería a tip sino que traté de dejar un trabajo nada más limpio pero no completamente perfecto porque al momento de encapsular pues como que se pierde un poco esa parte iba a llevar una decoración diferente íbamos a estar haciéndole muchas flores de muchos colores pero al final cambió de opinión ya van a ver qué qué trabajo tan bonito decidió al final me encantó así que miren mis chicas como ven con el pincel nada más extiendo hasta punta pero miren cómo se alcanza a ver ese sombreado todavía ahí pero como les dije ya con el transparente encima se pierde se ve si se mira súper bonito al final y como estoy usando el acrílico que es rosita transparente pues ya eso le da como que mayor como que lo pierde un poco más como que se pierde más lo que sería ese ese barrido no ese difuminado esa sombrita que estamos haciendo con el acrílico capuchino así que si mis chicas si te gusta mucho este acrílico que estoy usando yo te invito a que revuelvas tu capuchino con acrílico transparente en porciones iguales y vas a ver qué bonito te va a quedar así que así quedaron las manitas los deditos perdón las uñas y voy ahora voy a comenzar a limar voy a limar con las 5 en 1 mis chicas ya saben que es la que a mí me gusta más y pues yo estoy tratando de dejar un limado muy parejito pero también hay que tomar en cuenta y no sé si se dieron ustedes se percataron que al principio del vídeo que estas manitas tienen sus uñas como muy pronunciadas como una c como muy panzoncitas voy a decir para que me entiendan un poquito mejor y por esa razón es que esta ocasión con ella me quedaron así como panzoncitas cuando tienen la uña recta no me quedan tan panzonas como están viendo ahorita sino que es depende a la uña natural como yo por ejemplo a mí en mis manitas como ven yo ahora tengo tengo mi uña más plana ella la tiene más como en media luna voy a decir y por esa razón es que quedan así como están mirando como más panzoncitas ¿verdad? y bueno ya ahora voy a limar como vieron limé primero todo lo que es la superficie y al final voy a limar lo que sería laterales y punta para terminar de formar las uñas pasé el bloque pulidor chicas antes de poner los cristales y limpie muy bien ahora voy a estar empezando a pegar estos cristales que están hermosísimos chicas ella se después al final se decidió en ponerse cristales en tono oro y tono rojo para hacer este contraste tan bonito miren qué bonitas quedan empiezo a poner cristales rojos y cristales en tono color oro la verdad es que me encantó el resultado como se veían como les dije yo tenía pensado otro completamente diseño iban a llevar unas florecitas de diferentes colores y iban a quedar en mate miren en mate se hubieran mirado muy bonitas pero como les dije al final ya les puso el brillo y bueno mis chicas la verdad es que con las dos maneras era hermoso y a mí me encantó me encantó espero que a ustedes también les haya gustado tanto como a mí estoy utilizando cristales de diferentes este de roda accesorios y de cibineos chicas así que para las que estén interesadas son de los dos lados los cristales que estoy usando y siempre en cajita de descripción les dejo la información de dónde consigo mis cristales y mis productos también como ven estoy usando este lapicito que son los lápices como de la de esos lápices normales no son normales sino los lapicitos estos como de cera esos estoy usando yo mis chicas para levantar los cristales porque me acabo bien rápido los katana la gomita la cera del katana me la acabo súper rápido que ay diosito ahorita no tengo ninguno así que pues me toca usar este ya me tendré que comprar nuevos pero bueno mis chicas así va quedando el diseño como les dije pues a mí me gustó mucho si a ti te gusta también pues dale like y si no modifícale lo que no te haya gustado hazlo a tu manera que también yo sé que a ti te va a quedar hermoso y mis chicas recuerden que también pueden poner mi hashtag carolina guirre neos en instagram para que yo pueda mirar sus trabajos mis chicas y poder este no sé si hacen alguna recreación mía pues yo poderla mirar y así yo poderla también publicar en mis historias así que miren pues ahora ya voy a empezar a poner mi top coat estoy utilizando el de gelixir para contornear los cristales y pues de verdad que no se caen chicas este no se le ha caído hasta ahorita hasta el día de hoy ni una ni una piedrita está muy muy contenta dice que brillan mucho que donde quiera en la calle siempre están diciendo que están muy bonitas sus uñas mis chicas así es que bueno sí espero que les haya gustado se hayan entretenido un ratito aquí conmigo no se les olvide darle like compartir mi videíto y dejar un bonito comentario y pues recuerda que en cajita de descripción te dejo la información de los productos que estoy utilizando por si te interesan y miren así el resultado final brillan bien bonito y bueno mis chicas hasta aquí el videíto mucho guaraguara y pues cuídense mucho mi chica las miro pronto prontito en otro videíto adiós